Y esto va para aquellos envidiosos Es el Chris Cross con el topo El ser en los controles, juntamos récords En las calles no hables temas locos Si no sabes, seguimos firmes para los psicocallarles Ya sabes quiénes somos, somos los reales Rondando por las calles principales En las calles no hables temas locos Si no sabes, seguimos firmes para los psicocallarles Ya sabes quiénes somos, somos los reales Rondando por las calles principales Adivinen quién llegó, Chris Cross Si les traigo algo nuevo Todo lo hago por ganas, nada lo hago de a huevo Con mi estilo tan perverso Neta que no ocupo esfuerzo De drogas ningún exceso Y les encanta como me expreso Así es esto, mi compa Yo sé que hay envidia Ya no tires indirectas O no puedes todavía Yo sé que ya les urgía Que les diera la respuesta Pero neta me valía Y nadie atención les presta No te daré importancia porque es lo que tú quieres Dices que no podía preguntarles qué prefieren Mejor cierra el hocico Checa quiénes son los vergas Mejor cierra el hocico y desde lejos nos observas Aquí tenemos todo en mano para callarte cabrón Tú no sabes lo que vivo, ya no andes de hocicón Sin miedo a lo que me pase, siempre ando conmigo Voy, sigo adelante sin dejarme Nadie puede hacerlo como yo En las calles no hables temas locos Si no sabes Seguimos firmes para los psicocallarles Ya sabes quiénes somos Somos los reales Rondando por las calles principales En las calles no hables temas locos Si no sabes Seguimos firmes para los psicocallarles Ya sabes quiénes somos Somos los reales Rondando por las calles principales Envidiosos y habladores que se dicen los mejores Va pa' que se callen y para que ya no ladren Hablan a mis espaldas y también hablan de calle Para darle falle Que mi lírica atrapa Que quiere borrarme del mapa Entre enemigos, carnales y envidias Detrás de una bala Yo sé que le escala Dando de qué hablar, dando plática No me late la fama ni la envidia Pa' eso estás tú como práctica Seguiremos aquí, seguiremos así de farra Adictos a la yeca, nada macheca Dígales mi Chris Cross ¿Cómo es que está el jale? Y el chile la neta me vale Lo que digas y piensas en mí Ser estudio Ya te la sabes 2-0-1-7 1-0-1-7 2-0-1-7 1-0-1-7 2-0-2-1 1-0-1-7 3-0-1-8